Si usted es el grupo de gente que dice así, ah yo ya escuché eso, yo ya sé lo que el pastor va a decir, quiero decepcionarlo, usted no tiene la menor idea de lo que yo voy a decir, ¿está bien? Muy bien, vio como uno va al cine, no sé si usted va al cine, que a veces está la imagen previa de las productoras, los que producen, yo no la he visto mil veces, antiguamente se veía más el leoncito ese que salía, ¿se acuerda? La Metro, Goldwyn, Mayer, y salía, pero el hecho de que usted conozca al leoncito, eso no quiere decir que sepa lo que viene en la película luego, ¿está bien? Así que por favor, quiero que me regale su atención, allá vamos. Dice la Biblia de la siguiente manera, capítulo 14 de Mateo, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte, ahora era aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma, dieron voces de miedo, pero enseguida les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, diga conmigo ven. Y descendiendo Pedro de la barca, sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un interés, la Biblia así tiene ese particularidad del humor del cielo, ¿no? Porque ponerse a hablar con Dios y con Jesús y a tener un diálogo en medio de la tormenta en una noche oscura, en medio de la embarcación que está zozobrando en el mar y ponerse a dialogar que voy, que si sos Jesús, no, que es un fantasma. El otro que te dice, ven, el otro que va caminando, que se ahoga, que le dice, Señor, sálvame. Hay que tener ganas de hablar esa hora y en ese momento de la vida, ¿no? Digo, tiene esas particularidades la Biblia, de esas cosas tan insólitas que te presenta Dios en su palabra, en el relato. Lo estoy haciendo de una manera familiar, sin quitarle respeto a la Biblia, ni mucho menos, pero Jesús le dice a Pedro, ven, diga conmigo, ven. En una noche oscura, una voz emerge de lo extraño, de la tormenta, ahí en la oscuridad y te dice con voz así del locutor de FM, ven. Y tú dices, Dios mío, ¿voy o no voy? ¿Cuántos se hubieran atrevido a ir? No sé por qué me mira con esa cara. ¿Cuántos se hubieran atrevido a ir? Señora, usted también. Bueno, permítame dudar, me hubiera gustado verlos, honestamente se lo digo. Pero no, bueno, si usted dice yo le creo. ¿Alguna vez lo intentó caminar sobre las aguas? Ahora viene el verano en Córdoba, hágame el favor, pégese una escapadita acá a la sierra y a cualquier río que encuentre por ahí pruebe, a ver, vamos a ver cómo le va. Inténtelo, después nos cuenta. No digo que le vaya mal, digo que pruebe, nada más que pruebe. Pero si se le anima al lago San Roque, a alguno de esos, métale duro nomás, a ver cómo funciona. En una noche Dios le dice a Pedro, ven. Y no sé si usted cree como yo, pero toda noche encierra así su temeridad, toda noche tiene sus temores. Porque las dudas, los golpes de la vida son inevitables. Pero el Señor nos llama a transitar un camino nuevo en medio de la oscuridad, en medio de las olas que golpean la barca, Él nos llama. Y si Dios te llama es porque cree que puedes, quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Usted me puede decir amén confiadamente, si Él te llama es porque cree que puedes. La pregunta es, ¿qué nos detienen? ¿Cuántos de los que están aquí hoy anhelan un tiempo nuevo en su vida? ¿Cuántos se animarían a desafiar estructuras que están allí deteniendo su progreso, su avance, su felicidad, su paz en la familia? ¿Cuántos de verdad lo reciben como una palabra de Dios hoy? ¿Qué nos detiene? Y bueno, si quiere le cuento, Pastor. Y me detiene las broncas de la vida, me detiene que mi mamá se fue antes de tiempo, me detiene el pariente ese que abusó de mí, me detienen las experiencias vividas de niño, los vicios que ataron a mi padre, las luchas que vivimos en casa, las presiones de mi madre. Si yo traduzco lo que escucho todos los días, el jueves atendí nueve personas en la oficina en la tarde. Y me nutro de lo que la gente me dice. Si quiere le cuento, Pastor, que me detiene. Me detiene de esas cosas que se pasaban en casa y no se hablaban, porque había cosas en la casa que no se hablaban, pero que gritaban tan fuerte que a uno lo aturdían. Si quiere, le cuento, Pastor, que me lo dijo un muchacho días pasado. ¿Qué quiere que le diga que me detiene? Lo encontré rebelde, insolente, atrevido. La verdad que daba ganas de pegarle un cachetazo. Simplemente porque tuve que hablar con él, porque su madre me sugirió que yo debía hablar con él. Y después de venir dos o tres veces a la reunión, y el muchacho, después de hablar con él y ganarme un poco el corazón, y que me escuchó predicar, me dice, ¿Quiere que le diga que me detiene? ¿Usted me permite hablarle así de corazón a corazón? Me detiene la imagen de mi madre sangrando por los golpes de mi padre. Me detiene la ira, me detienen los gritos. Si quiere, le sigo contando. Me detiene, Pastor, tantas cosas, dice la gente. El líder de la iglesia que parece que no se portaba bien. Me decía la chica, si quiere, le cuento, le cuento de mi novio, sinvergüenza ese. Me decía el muchacho de la novia que amaba que se buscó a otro porque yo no era lo esperado. Ahora yo la veo casada en la iglesia, sirve a Dios, al lado de un muchacho que todos dicen que es un hombre de Dios. Yo también vengo a la iglesia y me pregunto, ¿yo también seré algún día un hombre de Dios? Que él es un hombre de Dios y se lo ve muy feliz. Y se le pregunta, yo, ¿yo también seré algún día un hombre de Dios? Me detiene. Ahora que estoy más grande, el matrimonio que no funciona, que con los hijos se me hace difícil. Me decía la joven señora, invertí tanto tiempo en mi hijo para llegar un día a la casa, abrirle la computadora, revisar su historial, y ver que está lleno de pornografía. Hace 14 años que lo traigo a la iglesia y me detiene, pastor, porque no tengo respuesta a algunas preguntas. En cuanto a mí, me cuesta horrores, me decía la otra persona, la santidad. He llegado a pensar si de verdad se puede. ¿El pastor se hace o será de verdad? Y uno llega a la conclusión de que nuestra conducta está condicionada por las experiencias vividas en el ayer. Por eso Dios nos habla de un nuevo nacimiento. Voy a repetir eso, Dios nos habla de un nuevo nacimiento. Porque si en nuestro ayer vienen abusos, maltratos, eso se explica a tu mala predisposición para enfrentar la relación con otros. Por eso hay tanta gente buena que viene a nuestra iglesia, pero le cuesta horrores establecer relaciones con otros. Gente que uno no duda de su honorabilidad. Yo me he dado cuenta tras el tiempo que es así. Pero no pueden trabajar en equipo, permanentemente fluctúan en sus relaciones estables con la gente. Gente que cambia de iglesia cada tanto, tanto en tanto, porque se defraudan de la gente. Y nunca, tal vez, examinarse un poquito a ver si uno es la razón de tantos problemas. Por eso hay tanta gente violenta. Un día te dañaron y decís, a mí ya nadie me daña más. Ahora comienzo a dañar yo. Le decía a un joven muchacho, le digo, qué bueno que vayas al gimnasio, me parece muy bien, pero no te estás pasando de vuelta. Y me dice, necesito desarrollar músculos, porque eso intimida. En otras palabras, me dañaron tanto, ahora el que daño soy yo. Y entonces cambias tu manera de vestir. El sensualismo tiene que ver con el deseo de ser admirado, valorado, deseado. No hablo de la elegancia, por favor, entiéndame. Hablo de que al ser humano lo expongan como mercancía hoy. De allí la ropa es de alguna gente, inclusive para venir a adorar a Dios. Yo no soy modista ni me interesa. No vendo ropa, por otra parte. La moda sensual de esta época satisface los deseos de millones de personas que carecieron de significancia de niños y salen a la calle a la aceptación, a la búsqueda de la aceptación, porque lo necesitan, porque cueste lo que cueste, necesito ser aceptado, que alguien me admire, me reconozca, me mire. Son las estructuras pensantes, porque hay cosas que uno le ha asignado un gran valor en la vida. Y están equivocados porque no están conformes al plan de Dios para tu vida. Cosa que le diste un valor absoluto, porque a lo mejor esas cosas emanaban de gente que tú amas y que te vinculan a esa gente que amas, pero te vinculan a la carne y no te animas a enfrentar las presiones que ejercen tus estructuras pensantes. ¿Cuánta gente tiene ídolos intocables aquí en la tierra? Fui testigo presencial de la discusión de dos cristianos por política. Me admiraba como uno de ellos hacía mención a que la marchita que habían cantado toda su vida en la casa lo condicionaba a él. Yo le digo, ¿podés pensar un poco lo que el otro te dice? No, porque... Se le asigna verdades absolutas a cosas que... Tal vez no estaba tan alejado de la verdad, tal vez no era todo incorrecto lo que decía, sino la manera en que lo expresaba. La imposibilidad de dialogar con el otro en una manera de respeto, mínimamente aceptando el disenso. Gente que tiene en la tierra ídolos que son intocables, ya lo verá usted en el lenguaje popular. Ídolo, crack, maestro, genio. Hay tantas cosas que nos detienen en la vida, estructuras pensantes, cosas que nos detienen. Y Jesús, el mismo planteamiento en la noche oscura de Pedro, le dice, ve. Yo no sé si su silencio tiene que ver con la atención que me está dando o que mi mensaje no le genera mucha aceptación. Pero quiero que levante su mano al cielo. Yo voy a declararte algo esta mañana. Aquí nos jugamos a religión. Lo dijo muy bien el pastor Fernando cuando tomaba las ofrendas. Nos jugamos a religión. Aquí estamos enseñando principios de vida. Y yo quiero darte esta palabra de fe, que la recibas en el nombre de Jesucristo. Este puede ser un domingo bisagra en la historia de tu vida. ¿Por qué? Porque predica usted. No, crea lo que quiera. Yo vengo a decirle lo que siento, mi espíritu. Este puede ser un domingo bisagra en la historia de su vida. Yo declaro que se van a soltar dones, talentos, fe, sabiduría. Te declaro que vas a caminar y no te vas a hundir. Y que si te comienzas a hundir, Dios te va a sacar de allí. Que Jesús te sacará de allí. Quiero que recibas una palabra de fe. Pero para caminar hay que creer. Creer. Yo ahora mismo que le crea a Dios por un milagro. Porque toda noche encierra su temeridad. Pero crea que una puerta grande Dios va a abrir. Que el milagro puede manifestarse en su vida. Primeramente creer que la santidad te conviene. En un mundo que se ríe. En un entorno que si te lo permitiste descontrola. En un mundo que hoy le decimos feliz día mamá. Y estamos a punto de darle a luz a una generación que va a renegar del concepto de la maternidad. Lo estamos viendo ya. Yo estuve en España hablando en un auditorio que no es cristiano. En una escuela de este grupo de escuela La Salle. Y estaba haciendo una alusión. Entré como abogado, no como pastor. Y entonces estoy hablando de un grupo de estudiantes que están ahí por obligación. No porque me quieren escuchar a mí. Sino que le exige estar ahí. Sus celadores están siendo moderadores de mi diálogo. Y yo estoy diciendo unas palabras en una tarea evangelística con una iglesia. Una muchacha de 15 años me interrumpe después. Y me dice el señor. Me dice usted para ser ofensiva conmigo. Me dice usted no es de aquí a España. Por supuesto que no. Le digo usted sabe que no soy de España. No me dijo Sudaca, pero lo intento decir. Y me dijo, usted habló de la maternidad como una virtud. No, yo nunca hablé de maternidad. Sí, pero en su contexto usted habla de maternidad como virtud. Quiero decirle que eso no es una virtud. 15 años. Tener hijos nos quita el dinero. Tener hijos nos resta la posibilidad de desarrollarnos. Aquí no creemos como cree usted en el país donde viene. Que fue hace 15 años. Quiero que levante su mano al cielo conmigo. Vivimos en un mundo que ridiculiza los valores de Dios. Te pareces aquello que admiras. Te pareces aquello que pasas tiempo. Eso es verdad. Y hoy la gente pasa tanto tiempo en las redes sociales. Sabe de la vida de todo el mundo. Sabe de ponerle me gusta. Sabe de... La pregunta es, sabe de la vida de Dios. Ama usted su palabra. Porque hay tanta hipocresía en las redes sociales. Tanta mugre. Gente que desea o que necesita saber de otros. Y gente que necesita hacer saber de su vida para que la gente crea las mentiras que sus imágenes reflejan. Pero quiero decirte esto. Cuando tu alma está satisfecha en Dios, te vuelves incorruptible. Cuando tu corazón está satisfecho, tú eres incorruptible. No te pueden quebrar. Si toda la vida anduviste en un buen vehículo, por ejemplo, y un día te dice, te voy a tentar, te traigo un modelo 60, un Fiat 663. Te falta una puerta. La caja de transmisión no funciona. No tiene luces. Solo le queda un asiento con un hueco. Y toda la vida anduviste en una Ferrari y difícilmente te sea una tentación. Después sí te podés guardar tu Fiat 63. Eso está para el desguace, no para que yo lo use. Ey, cuando tu corazón está satisfecho, eres incorruptible. Levante su mano al cielo. Vení, venga el equipo a oración. Si me ayudan con el niño, por favor. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Hoy puede haber una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Tu corazón puede percibir hoy la maravillosa presencia del Padre. Y quiero decirte algo, te puedes encontrar con Dios y a partir de hoy comenzar un tiempo nuevo en la vida. A partir de hoy comenzar la etapa más gloriosa de tu vida. Levánteme su mano de verdad, el que necesita un milagro de Dios. Dios te dice, quiero que vengas. La gente se insiste en ridiculizarlo a Pedro porque se hundió. Sin embargo, fue el único que caminó. Y yo quiero verlo a todos esos predicadores que se ríen de Pedro porque se hundió cuando llegan al cielo. Pedro era un pescador aguerrido. Va a haber que pelearlo al Pedro. No sé si en el cielo se pelea, pero yo no quisiera enfrentarlo al Pedro allá arriba. Que está juntando bronca de tantos años que le están hablando mal de él. Fue el único que caminó sobre las aguas. Porque después están los reyes de la teoría. Siete pasos fáciles para caminar sobre las aguas, pero en su vida han caminado a ningún lado. Gente que te enseña de la vida, pero nunca hace nada. Conocer el propósito de Dios es vital. Y cuando usted conoce el propósito de Dios, las propuestas del mundo no tienen equivalencia con lo que Dios te da. Y todos los que tienen un llamado de Dios aquí, hay cosas que hay que dejar. Conocer mi asignación en la vida me mantuvo en el camino correcto. Conocer lo que Dios esperaba de mí me mantuvo a conocer, a honrar, a amar y a respetar mi llamado. Y cuando tú amas, tú respetas, tú valoras el llamado que Dios te dio, te hace espiritualmente indestructible. Caminas y las puertas se te abran. Y pasa el tiempo y eres más vigente. Y tu nivel de autoridad crece. Quiero que levantes tu mano. Yo soy así de molestarle. Usted no me haga caso. Si no le gusta, no levante la mano a nada. Que Dios te bendiga menos, pero vaya a ser en paz. Eso está mal. Usted quítelo eso. Pero perdóneme, es mi estilo. Yo el año que viene voy a cambiar eso. Yo le prometí a mi esposa. Le pregunté al pastor Carlos y me dijo, cada uno con su locura. Así que, no sé si es una buena palabra de un pastor, pero bueno, es el consejo que me han dado. Dios te va a bendecir. Una puerta grande Dios va a abrir. Un milagro viene de camino. Cuando tú amas, honras, respetas tu llamado, te tornas incorruptible. Caminas y las puertas se te abren. Cuando te encuentras con la misión asignada, los cielos se abren para ti. Yo no sé cuánto están viviendo una noche oscura. Pero te desafío hoy de parte de Dios con mucho cariño a decirte que Dios te dice, vení. Vamos a caminar juntos. Vamos a hacer historia. Te quiero demostrar que es posible. Y de última y de última, si te hundís, tranquilo, estoy a tu lado. Vamos a enmudecer la tormenta. Y vamos a demostrar que un tiempo nuevo puede comenzar para tu vida. Un milagro viene de camino. Que tú puedes escribir una historia y dejar un legado a tu generación. Por eso quiero romper con los pensamientos equivocados. El pastor no sabe lo que yo vivo en los grupos de crecimiento. Por eso abandona, la gente es mala. El pastor no entiende muchas cosas. Uno hace evaluaciones de la vida. Como yo haré de usted y a lo mejor probablemente me equivoco. Pero déjeme decirlo de esta parte, lo que yo escucho. El pastor está rodeado de tanta gente. Te voy a decir algo. El hecho de que usted esté rodeado de mucha gente no significa que no se sienta solo. El hecho de que usted tenga mucha gente que le rodea no significa que hay etapas en la vida que usted siente que no hay nadie. Así que, por favor, no abandone, siga adelante. Usted está bajo lucha, bajo presión. Hemos andado por esos terrenos también. Y Dios nos ha sacado en victoria, nos ha bendecido. Tome ánimo, siga adelante. Dios te va a bendecir. Una puerta grande, Dios va a abrir. Un milagro viene de camino en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria. Escuchaba a un cantante que admiro muy. Bueno, a él no le gusta que le diga cantante, es un ministro del Señor. Y él entona una canción que le pertenece. Dice, yo solo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Nadie apagará este amor. Qué tremendo. Cuando Dios se revela, cuando tienes un encuentro con Dios, nadie ya puede ocupar ese lugar. Cuando entiendes que Dios es todo lo que necesitas, caminas en seguridad. Claro, y todo lo demás viene por consecuencia. Julio Melgar canta. Nadie apagará este amor. Yo solo quiero responder a tu amor que un día encendió el corazón. Yo quiero animarle hoy que usted, con la presión emocional que algunos tienen de ir, porque hay que cumplir con la mesa familiar, estar con la familia, y es correcto eso. Así debe ser. Pero honra usted que vino a la casa del Señor. Bueno, el joven muchacho con honestidad y con la sencillez que te dan los 17, 18 años, dice, pastor, mañana no cuente conmigo porque está el clásico. Y yo le digo, que te vaya bien, que lo disfrutes, que lo pases bien. No vienes a la iglesia, no, no vetan el servicio, los mujeres, porque que disfrutes, que la pases bien. La próxima vez que necesite oración, decíle al 9 de tu equipo que te ore. Qué malo, ¿no? No, le digo, chau, chau. Saluda el milagro de los próximos días. Créale a Dios por un milagro. Diga conmigo a la cuenta de tres, pero con voz así, tenebrosa. Diga conmigo, ven. No, pero póngame onda, por favor. Uno, dos, tres. Bueno, todo mejor. No es que vos, Jesús, tenías una voz tenebrosa. Pero en la cuarta vigilia de la noche, andando sobre el mar, cuando todo el mundo dice, es un fantasma, Jesús levanta una voz que dice, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro, el inconfundible Pedro. Pero hay que tener ganas de decirle, Señor, porque puede decirle otra cosa, dame una mano, tirame un salvavidas, tirame un centro, dice la mujer. Pero no le podés decir a la cuarta vigilia de la noche, en la tempesta, en la noche más oscura. Señor, si eres tú, siempre tenía problema con la boca, Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Tal vez yo le decía, Señor, vení con nosotros, nos agarremos fuerte. Pero créale a Dios por un milagro, Dios te va a bendecir. Porque si Él te llama a caminar sobre las aguas, si Dios te va a llevar más allá de lo que tú crees, póngase de pie conmigo, por favor. Quiero hablarte de algo que se llama sobrenaturalidad. Y usted vivirá la vida como una eterna emoción. Yo no sé cuánto es tan fastidiado la vida, pero quiero decirte algo, la vida no es para ser soportada, es para ser disfrutada. Y claro que hay momentos de presión que pone, y se llora, y usted sabe, yo no le voy a explicar de eso, que ya lo sabe. Y hay lucha, y hay noches eternas, y hay bronca, y hay cosas. Pero levántese a vivir los mejores días que Dios tiene para su vida. Son las once y media, once y treinta y cinco. Para aquellos que estaban orando que termine temprano en la iglesia, Dios le escucha. ¿Vio que Dios es bueno y fiel? Y aplaude, no aplaude. En un caso así, usted tiene que tener un poquito de hipocresía. Tiene que decir, no, pastor, predica hasta las dos. Quiero declarar que una puerta grande Dios va a abrir. Que un milagro viene de camino. Dios va a bendecir la obra de tus manos. Los que llevan adelante un ministerio, prepárese para vivir días gloriosos, de puertas abiertas. Lo inimaginable lo vas a vivir, lo vas a caminar. Tus pies van a pisar tierras que nunca antes pensaste que ibas a caminar, a transitar. Milagros viene de camino. Salude la bendición de lo alto. Yo quisiera contarles tantas vivencias, pero no es el momento de cómo uno, sencillamente, siendo una persona con tan poquita trascendencia, digo esto porque no somos personas de tanta significancia por nuestro origen, porque es normal, es gente de familia, de un barrio aquí, Cordobés. Pero Dios nos honró, nos ha bendecido. Y yo quiero decirte que esa bendición no es patrimonio de unos pocos. Dios ama a todos por igual. Lo que sí, Dios no hace excepción de personas, hace excepción de actitudes. Si usted tiene la actitud correcta, si usted dice, Señor, yo voy, mira, no entiendo mucho, pero te creo. Si usted dice, Señor, mira, yo no la entiendo mucho, pero a partir de hoy voy a vivir en honestidad. No lo entiendo mucho, no sé cómo funciona, porque toda la vida practique otras cosas, pero esa relación incorrecta la dejo. Hoy le pego una patada a tantos años de estructuras pensantes, porque en mi casa era así, ¿vio, Pastor? Porque una aventura la tiene toda, al fin y al cabo, tampoco tanto fanatismo. Y todas esas cosas te metieron en un mundo de improductividad. Si te animas a creerle a Dios de verdad, varón, te hablo a vos. Si de verdad te animas a creerle a Dios, Dios te va a levantar, te va a bendecir. Vas a caminar sobre cosas que en tu vida pensaste que ibas a caminar. Vas a pasar por encima limitaciones que te han llevado a la postergación. Y cuando necesites una mano de Dios, Él estará allí para levantarte en el nombre de Jesús. Tu nombre será relevante. La gente recordará de un hombre que hizo historia. Le hablo a los hombres presentes. Mujer, que te bendiga el Señor hoy. Que Dios bendiga. Y vengo con una encomienda divina. Lo sentí anoche al terminar aquí la reunión. Le decía a todas las mamás presentes, Dios te va a honrar. Tus hijos van a tener una nueva oportunidad. Por amor a ti, Dios va a bendecir a los tuyos. No sé qué pensará el pastor Fernando, los pastores que están aquí hoy. Pero siento, yo no lo puedo justificar doctrinalmente. Pero cada día estoy más convencido. Dios tiene algún tipo de debilidad, un trato diferenciado cuando una mamá ora. ¿Sí? Hay algo, hay algo. Cuando una mamá ora, algo pasa. Es distinto. Dios va a honrar tu fe, mamá. No se rinda. Compórtese como lo que estés. Y Dios le va a honrar. Usted es una mujer de Dios. Que no la denigren. Que no le hagan vivir por debajo. Yo levanto su dignidad hoy. Como creación de Dios. Le bendigo en el nombre de Jesucristo. Hablo bien de usted. Palabras de bendición. Créale a Dios por un milagro. Siga adelante. No se rinda. Una puerta grande. Dios abrirá en su favor. En el nombre precioso de Jesucristo. El Rey de gloria. Aleluya. Señor, gracias por esta noche, esta mañana hermosa. Gracias, Señor, porque podemos percibir tu amor, tu misericordia cuando nos congregamos juntos, Señor, como familia. Te adoramos, Dios. Pido tu bendición por cada persona que está aquí hoy. Señor, necesito orar junto a usted. Si usted, ahora sí, se lo digo con absoluta seriedad. No es que lo de antes no tuvo seriedad, pero a lo mejor con un poquito de humor. Pero ahora sí. Si usted se ha identificado con esta palabra, levante su mano al Señor. Fuerte. Que Dios te bendiga mucho. Quiero que vos levantes una oración a Dios y le digas algo al Señor ahí donde estás. Padre, oro que bendigas cada persona que está aquí hoy. Que nadie salga de este lugar como entró, como llegó, sino que reciba una bendición grande. Oro por las familias presentes. Oro por esas lágrimas que están en algunos rostros, Señor, que tú las enjugues. Que ese pañuelo divino pueda secar las lágrimas y sean perlas donde mañana vamos a cosechar el buen fruto, producto del agua que cae sobre la tierra. Señor, oro que bendiga a cada familia presente. Que Dios bendiga a tus hijos a causa de ti. Que Dios bendiga a los hijos de tus hijos a causa de ti en el nombre de Jesús. Dije que Dios tiene debilidad con la mamá que ora, no con la que critica, la que maldice. Con la que ora, con la que le crea Dios en el nombre de Jesús. Varón, que Dios te bendiga en tu rol hoy, que el Señor te prospere, te multiplica. Y Dios levante las manos del cansado en el nombre de Jesucristo, ven. Y todas las personas como este señor Raúl que dejó este papelito que aparentemente no tiene mayor significancia. Es un papel cualquiera, escrito con una lapicera cualquiera. Lo que lo hace trascendente es que este hombre dice, oren por mí. Y evidentemente está creyendo a Dios porque quiero que oremos al Señor por todos los que sufren. Si usted necesita un milagro hoy, está enfermo y puede poner su mano en el lugar de su dolencia, hágalo por favor. Si es un lugar íntimo, ponga su mano en el corazón. Señor, en el nombre de Jesús, oro que haya milagros, Señor, hoy. Que los enfermos sean sanados. Que los oprimidos sean libres. Que las familias sean restauradas, Dios. Si hay gente atada por las drogas, gente atada por los malos hábitos, gente atada por los vicios. Se corte toda maldición esta mañana en el nombre de Jesucristo. Señor, activamos la fe para pedirte y para reconocer lo que tu palabra enseña. Que lo que pedimos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Y yo pido una bendición grande por cada familia presente aquí. Por nuestros muchachos, por la familia, hombres y mujeres que están aquí. Por nuestros hijos en sus clases bíblicas. Dios, que tú des una victoria grande. Que los que desarrollan un servicio, una labor en esta casa, sean prosperados al ciento por uno. Que tú los bendiga. Que las fuerzas sean renovadas. Señor, que la gracia sea renovada. Que la unción y la autoridad vayan a aumento. Dios, lo pido en el nombre precioso de Jesús, el Rey de gloria. Llena este auditorio de tu gloria, de tu poder, de tu presencia dulce, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Llena este auditorio de Jesús. Señor, que la gracia sea renovada. Exceptión maravilloso. CC por Antarctica Films Argentina